En la actualidad, en Chile aún existen pueblos originarios. Diez de ellos están reconocidos por la Ley 19.253. Estos son Mapuche, Aymara, Rapanui, Atacameños, Olicanantay, Quechua, Coya, Chango, Diaguita, Cahuéscar y Yagán. Los changos son un pueblo de tradición marítima, conocidos como nómadas del mar y habitaron a lo largo de la costa norte. Su permanencia en un lugar estaba vinculada con los recursos que allí podían encontrar. Se dedicaron principalmente a la pesca, para lo cual construían sus balsas y viviendas con el cuero del lobo marino. Más de 4.000 personas se reconocen como parte de esta etnia. En esta fecha especial, en NTV celebramos a los changos y a todos los pueblos originarios que habitan en Chile. NTV. 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 NTV.